Me dicen que no hay dos Desengañado estoy, que no me quieres Y olvidarte, vida mía, ya no puedo A nadie ven con mi amor, jamás le ruego Y es un capricho, que llevo en el amor Tú te aprovechas, porque sabes que te quiero Tú te aprovechas, porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué, ya me decían el rogón Y desde entonces, a capricho, lo he llevado De no rogarle a Naiden con mi amor Tú te aprovechas, porque sabes que te quiero Y te aprovechas, porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué, ya me decían el rogón Y desde entonces, a capricho, lo he llevado De no rogarle a Naiden con mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!